Si él quiere a este país como lo quiero yo y como lo queremos los andaluces, cuando tendría que hacer en las elecciones es con las catalanas y evitarnos un debate de si Cataluña dentro de España, sino todos en España y cómo queremos estar en España. Eso sería un buen presidente del gobierno. Eso es lo que haría un buen presidente del gobierno.